Bienvenidos, queridos camaradas. Hoy tengo una propuesta sobre un libro de la Segunda Guerra Mundial. Su nombre es La Guerra Crepuscular. Tiene 190 páginas y fue publicado en el año 1949 por Sir Winston Churchill. Sí, el mismísimo primer ministro de Gran Bretaña. En plena Segunda Guerra Mundial, Sir Winston Churchill escribió una serie de discursos y artículos en los que reflexionaba sobre la situación de la guerra y los desafíos a los que se enfrentaba Gran Bretaña en ese momento. Se recopilan estos escritos, que son un testimonio de la valentía y el liderazgo de Churchill durante uno de los momentos más críticos de la historia. Esta obra literaria cuenta con 14 capítulos y 190 páginas. La presentación del libro es excelente con una edición cuidada y una traducción fiel al libro original. Además, incluye una introducción del autor que ayuda a entender los escritos y a comprender mejor su significado. Desde un punto de vista crítico, el libro es una magnífica fuente de información sobre la Segunda Guerra Mundial y una muestra del pensamiento subjetivo de uno de los líderes más importantes de la época. Es una lectura inspiradora que demuestra cómo un líder puede mantener la esperanza y la determinación en momentos de crisis. El libro redacta el punto de vista de Winston Churchill delante del ascenso alemán después de la Primera Guerra Mundial a favor de los ingleses. Explica su experiencia en el almirantado y sus relaciones políticas diplomáticas con otros líderes como el temido y atroz Adolf Hitler. Desde la ocupación alemana a Bolonia hasta la gran humilación finlandesa ante los rusos soviéticos. Churchill se muestra muy trabajador y parece que es dispuesto a sacrificarse por su patria. Es muy inteligente en las negociaciones y muy empático ante la invasión soviética a Finlandia. En resumen, recomiendo encarecidamente leer La Guerra Crepuscular de Sir Winston Churchill. Es un libro imprescindible para entender la Segunda Guerra Mundial y una oportunidad para conocer más acerca del liderazgo y la valentía de Churchill. Espero que os haya interesado esta obra maestra y que lógicamente disfrutéis de esta lectura. Os ayudará a comprender mejor uno de los momentos más cruciales de la historia. No olvidéis suscribiros a mi canal y darle a ese botón de like.